Un saludo a las personas sordas y a las asociaciones. Nos encontramos en la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Esta entidad hace tres meses expidió la resolución 7276 en relación a los sistemas de acceso a la televisión para personas sordas, como la subtitulación, el club caption y el servicio de interpretación. Precisamente FENASCOL, como organización de la sociedad civil, participó con funcionarios de la entidad para notificarles que estará haciendo seguimiento a la implementación de esta nueva normativa. Y además, en esta reunión se llegaron a acuerdos y se hablaron de otros temas. Ahora José Leal les contará a qué compromisos llegaron. Precisamente de lo que menciona Daniel, en la reunión que tuvimos participaron cuatro funcionarios de la Comisión. Con los que estuvimos debatiendo en cómo se realizará la planeación. Se hará un trabajo articulado entre FENASCOL y la CRC, pues aproximadamente en los meses de junio o julio se cumple el plazo para la aplicabilidad de la nueva resolución para los canales públicos y privados. Y estos deben implementar los sistemas de acceso como el club caption. ¿Quién hará seguimiento a esta implementación? Por eso surgió el compromiso del trabajo articulado entre FENASCOL y la CRC para continuar con los procesos pedagógicos a los canales y operadores de televisión al ver que existe desconocimiento de la temática. Por ejemplo, en la implementación del club caption. Por esta razón haremos un seguimiento pedagógico y veeduría al cumplimiento de la norma. Entre las acciones que se implementará habrá recomendaciones al momento de la contratación del servicio de interpretación, por ejemplo, para que no sea deficiente. Nosotros desde FENASCOL haremos ese seguimiento y asesoría. De allí la importancia de la reunión el día de hoy, para seguir trabajando y dándoles más información. Gracias a todos ustedes. Me queda mencionarles que esta no es la única reunión que tendremos. Cada dos meses tendremos reunión de seguimiento con los responsables. Todo esto es con el objetivo de que la comunidad sorda reciba una información y comunicación de calidad. Gracias y hasta luego. Más adelante en Noticeñales les estaremos contando cómo continúa este proceso.